Estimados amigos, colegas y miembros de ADI, soy Paula Barberino, directora ejecutiva de Alzheimer Disease International. Mañana comienza la campaña anual del MES Mundial de Alzheimer, la iniciativa global de concienciación sobre la demencia, que aborda el estigma que sigue existiendo en todo el mundo en torno a esta enfermedad. La campaña de este año se centra en el importante tema de las actitudes hacia la demencia. Este tema llega a un momento en el que aumenta el número de personas que viven con demencia, 78 millones en el 2030, y en el que se vislumbran nuevas esperanzas en el horizonte en forma de nuevos tratamientos y avances en el diagnóstico. Mientras trabajamos para mejorar la vida de quienes viven con demencia y de sus cuidadores, debemos seguir abordando el estigma que es un rodeo de la demencia, un estigma que no conoce frontieras geográficas. Es mundial. La discriminación por demencia sigue siendo el mayor obstáculo para que las personas busquen información, asesoramiento, apoyo, un diagnóstico a tiempo, tratamiento y cuidados, como podrán comprobar en el informe mundial sobre el Alzheimer que se presentará el 20 de septiembre, vispera del Día Mundial del Alzheimer. El momento de actuar es ahora. Durante el mes, le instamos a utilizar los hashtags de la campaña Time to act on demencia, Time to act on Alzheimer's, World Alts Month, ya sea en inglés o en su idioma respectivo, para que podamos hacer brillar un foco global sobre las conversaciones y la información relevante en torno al Alzheimer y la demencia, tal levels y tan fuerte como sea posible. Por favor, sume su voz y participe. Puede utilizar fácilmente nuestros materiales para la campaña de este año, desde cartelas y tarjetas para las redes sociales hasta consejos sobre actos, actividades y caminatas por la memoria. Puede acceder a ellos en nuestro sitio web www.altsint.org. El año pasado, logramos 74 millones de impresiones con la campaña. ¿Podemos hacerlo mejor este año? Ayúdanos y muestra al mundo que somos muchos los que apoyamos la campaña. Así presionaremos más a los gobiernos para que tomen el Alzheimer y la demencia como las emergencias que realmente son. A lo largo de septiembre compartiremos una magnífica colección de investigaciones y testimonios de nuestro próximo informe mundial sobre el Alzheimer, así como recursos como nuestra práctica caja de herramientas para la campaña. Estés donde estés en el mundo, únete a nosotros y ayúdanos a difundir nuestro mensaje y a conseguir un futuro mejor en el que la demencia sea reconocida, respetada, diagnosticada y tratada eficazmente en todo el mundo. Pero el momento de actuar es ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.